Hey amigos, por ver el rey de lujo, pasen a comodos y vamos a disfrutar del show Hoy vamos a traer otro Pokémon de Valkyrie con él Vamos a ver que han añadido nuevo, ya que no tiene que ver con la collab Pero han añadido, creo que dos personajes nuevos Así que vamos a echarles un ojo, vamos a ver que tal pintan Vamos a liarlo un poco y vamos a echarnos unas risas También sabéis que, lo digo rápido y así, nos ponemos a hacer el vídeo Vale, ya empezamos Cualquier opinión, comentario o que sea que os ocurra En la caja de comentarios sois todos bienvenidos y por cuando sea con respecto a educación Estamos aquí para pasar un buen rato, para liarla, para echarnos unas risas Y para intentar desconectar un poco También sabéis que en las redes sociales, en mi descripción En la descripción están mis redes sociales Que si no les sabéis a la campanita, pues ahí también ponemos los vídeos Para que sepan que estén ahí y estén al tanto de todos los vídeos que subo También se pueden poner en contacto conmigo por cualquiera de los dos sitios Ya sabéis que ya os respondo y hablamos y lo que sea necesario Si os gusta el pantalla del canal ya sabéis que podéis suscribiros Que es completamente gratuito Que le doyais al canal a la que crezca que podamos llegar a caer más lejos Les agradezco un montón todo el apoyo y todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal Les os llevo en el cocoro y vamos a empezar Vamos a ver que tal están estos dos nuevos celestiales Mi quien, ojo maldito, a distancia de oscuridad Su habilidad de acciones Es oscuridad negra creciente Al héroe se aplica doblegación y círculo de oscuridad tres turnos A todos los aliados les aplica rapidez, finta y solidaridad tres turnos Les aumenta un 100% el índice de solidaridad durante un turno A uno le aplica el índice de solidaridad del 100% También aplica resonancia de oscuridad tres turnos Que aumenta un 10% el daño de oscuridad por cada área de oscuridad en el grupo Un 10% Maestro de tres turnos Porque ya me lo había comido Maestro de diez turnos Maestro de diez turnos no Maestro de tres turnos Ya empezamos a inventarnos las palabras Maestro de tres turnos A todos los enemigos les aplica a todas las sombras tres turnos No, 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 no Y abundancia que prolonga un turno los efectos beneficiosos Pero solo si la propia miglia tiene el primus en nivel 5 o superior A todos los enemigos les aplica a todas las sombras tres turnos Irma de las gracias Y solo afecta si son humanos, elfos, estéril y bestias Les reduce un 30% de resistencia elemental de oscuridad durante tres turnos Les aplica potenciadores de parámetros no de estadísticas De estadísticas anuladas Madre mía Ya empieza la lengua cerca de la suya Potenciadores de estadísticas anuladas durante tres turnos 260% del daño de ataque físico de oscuridad Ignora barreras en los contraataques Y mal presagio que reduce un turno los efectos beneficiosos Eso a todos los enemigos Y a dos enemigos con mayor ataque físico Les aplica desesperación que prolonga un turno los estados alterados Les reduce un 40% la resistencia a estados alterados durante tres turnos Les aplica prisión sombría tres turnos y honor a gracia Pero solo afecta a los que sean humano, elfos y yo turno bestia Yo turno bestia Les hace un 330% de ataque físico de oscuridad Y honor a barreras y escudos Y contraataques A los dos enemigos con mayor ataque mágico Lo mismo Desesperación que prolonga un turno los estados alterados Reducen del 40% la resistencia a estados alterados durante tres turnos Prision sombría tres turnos Que ignora gracia Y solo afecta si son humano, elfo, terio y bestia Les hace un 330% de ataque mágico físico de oscuridad Y honor a barreras y contraataques Que ya digo Me estaba inventando las palabras otra vez Cuando se activa la solidaridad A los tres aliados con mayor ataque físico Les aumenta la barrera de 10% Cuando se activa la solidaridad A los tres enemigos con menor defensa física Les hace un 150% de daño de ataque físico de oscuridad Y honor a barreras y contraataques Y les disminuye la barrera de 10% Con 50 no, un 10% Cuando se activa también solidaridad Al héroe Se aumenta un 70% La resistencia a estados alterados durante dos turnos Y la aplica perpetua durante dos turnos A todos los enemigos Al esquivar Les disminuye la barrera de habilidad Un 10% Les disminuye el 5% Todas las estadísticas Exceptuando la vida Durante dos turnos Y a los tres enemigos con mayor ataque físico no Ya te estás inventando mucho Ya te las estás inventando demasiado A los tres enemigos con mayor ataque Con menor 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 Defensa física Les hace un 150% de daño de ataque físico de oscuridad Ignora barreras Y los contraataques Y al héroe que esquiva Le aumenta la barrera de 10 un 5% Su limit bar A agujero negro A todos serán enemigos 40% de daño medio de ataque físico y mágico de oscuridad 5 veces Y a todos los aliados Les aumenta un 10% El ataque físico y mágico durante cinco turnos Que ya había bailado los dos valores y la Ivaría Resistencia al campo de predicción 100% nivel 5 Poder tirano Poder tirano todos Al héroe De forma constante Se aumenta un 30% de daño contra enemigos aéreos Un 50% del daño elemental de oscuridad Un 50% en la apertura Se aumenta el daño físico durante cinco turnos Y se disminuye un 50% la defensa física durante tres turnos A todos los aliados en la apertura Les aplica resolución y rapidez durante cinco turnos La resolución es que aumenta la probabilidad de crítico un 50% Que no está nada mal la verdad Deciderium clavis Al héroe en la apertura se aplica clon de sombras tres turnos Y de forma constante Fortuna de doble cara Y aumenta un 30% el daño contra humanos Energía absoluta A todos los enemigos en la apertura les reduce un 50% la resistencia a estados alterados durante cinco turnos Y a todos no Ya me lo iba a inventar A los tres aliados con mayor ataque físico Les aumenta en la apertura La resistencia a estados alterados un 50% durante cinco turnos Y de forma constante les aumenta el ataque físico un 30% Su campo Que es como la habilidad característica de los catalizadores No, de los asterismos Campo Pollux A todos los aliados cuando el daño infligido es por encima del 150% Se multiplica por 1,6 Si el daño no es superior a 150% Se añade a ese 1,6 que hemos dicho antes Se añade un 0,1 a 0,6 a 1,6 por cada 10% de Por cada 10% que esté por debajo de ese 150 Y el valor que nos da se multiplica por el total durante un turno O sea A ver si lo he dicho bien porque la he liado un poco Si es superior, 1,6 Si es inferior, 1,6 más 0,1 por cada 10% que le falte Y ese valor se multiplica por Y el daño Vale, y el daño es multiplicado por ese valor Vale, 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 vale Vale, 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 vale Y se aumenta un 50% el valor máximo Del valor máximo de los potenciadores de estadísticas De los efectos constantes de equipamiento un turno Pero solo afecta a héroes que sean de oscuridad Y se reduce un 50% la resistencia al daño de luz un turno Y a todos los enemigos les disminuye un 25% del valor máximo De los potenciadores de estadísticas de los efectos constantes de equipamiento durante un turno Vale, y sin comas y puntos nos asfixiamos, gracias Vale, y aurquias Aurquias calamitosa Maga de naturaleza Habilla de acción Maldición de la destrucción Felocidad extrema Al héroe O a las propias aurquias Se aplica Doble de acción Círculo de tierra Y rapidez Durante 3 turnos A todos los aliados En la apertura Les... Bueno, en la apertura no Les aumenta un 30% Y ya voy a decir un 50% Un 30% la barrera de habilidad Gracias a 3 turnos No Gracias a 3 héroes Resonancia de tierra A 3 turnos En 3 turnos Aumento del 10% De la resistencia Madre mía Madre mía Estamos hoy Estamos hoy sembrado Gracias a 3 héroes Bien Y resonancia de tierra Que durante 3 turnos Que aumenta un 10% El daño elemental de tierra Por cada héroe de tierra en el grupo Que ya la estaba aliando yo antes Fenones y 3 turnos Clon de sombras 3 turnos Personas activas Si el primos está en 3 o superior Y abundancia Un turno Y abundancia Que prolonga un turno Los efectos beneficiosos Pero solo se activa Si el primos está en 5 o superior Y digo Ya la iba a liar otra vez Me... Me había comido Palabras Y digo yo No... No va a salir bien A todos los enemigos Les aplica Presión pétrea Durante 3 turnos Que ignora gracia Y solo afecta A humano Elfo Terio Y Jotun Y presión eólica Lo mismo 3 turnos Ignora gracia Solo afecta a humano Elfo Terio Y Jotun Les reduce un 20% El daño La resistencia elemental de tierra Durante 3 turnos Les disminuye un 40% La defensa mágica Durante 3 turnos Y ahí va a decir El daño elemental Si hoy estoy Hoy estoy sembrado A los 4 enemigos Con menor defensa mágica 340% De daño De ataque mágico De tierra Y uno a los escudos Barreras Y les disminuye La barrabilidad Un 10% A los 3 enemigos Con menor defensa mágica El 340 Se lo hace como a los 4 Pero en vez de La disminución Les reduce la resistencia elemental de tierra Durante 3 turnos Eso a los 3 enemigos con menor Y después a los 2 con menor Defensa mágica Cuando se aplica la gracia Cuando se aplica la gracia La gracia al salero No Cuando se aplica gracia Perdona por el chiste malo Cuando el héroe que se Al que se le aplique gracia Se le aumenta la barrabilidad 15% Y Se aplica Frenesy No Frenesy No Rapidez y maestro Durante 2 turnos Aliento de tierra A todos los enemigos 20% de daño medio 20% de daño medio de ataque físico Y mágico de oscuridad De oscuridad no de tierra 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 Oscuridad no Tierra Bien Tierra Bien Tierra Ya digo que me invento las palabras 10 veces Y a todos los aliados les recupera un 20% No 20 no Un 10% los PV máximos 10% sí 20 no Resetencia del campo de predicción Como la propia miggen Poder tirano Como la propia miggen Creo que es exactamente igual Pero bueno Vamos a verlo O bueno Aquí cambio Era un 50% Aquí Aquí me hace dudar Pero bueno De forma constante Se aumenta un 30% del daño Contra enemigos terrestres Un 50% del daño elemental de tierra Un 50% en la apertura Durante 5 turnos De ataque mágico Y De la apertura también Se disminuye un 50% la defensa mágica Durante 3 turnos Durante 3 turnos Que encima me salen callos y todo Y sí que lo tengo todo A todos los aliados En la apertura les aplica resolución Y rapidez 5 turnos Resoluciones que aumenta La probabilidad de crítico un 50% Espíritu de fuego A todos los aliados En la apertura Les anula la barra de reducción La anulación Les anula la reducción De la barra de habilidad 5 turnos Y de forma constante Les aumenta Un 80% La resistencia a presiones eólicas A las sagradas A todos No a todos No a todos Lo diré No pierda la fe Lo diré Al héroe O sea la propia Aurquias Se aplica en la apertura Maestro Y se aumenta la barra de habilidad Un 30% También se aumenta de forma constante La vida El ataque mágico La defensa física Mágica Y la velocidad un 50% Que no está nada más la verdad Y a todos los aliados Excepto al héroe En la apertura Se aumenta la barra de habilidad Un 20% Bueno No está mal Porque dices tú Al héroe no Al héroe no Claro, al héroe se aplica un 30% Creo que es mejor Pero bueno Llámeme loco Campo Campo de Sadalsut A todos los aliados Cuando se inflige Una Cuando se inflige Con disminución de la barra de habilidad De al menos Un 20% Cuando se inflige Cuando se Cuando se inflige con disminución de la barra de habilidad De al menos un 20% El que Cuando se inflige el daño De al menos un 20% Cuando se inflige con disminución de la barra de habilidad De al menos un 20% El valor se multiplica por 1 Y se otorga como aumento de barra de habilidad durante un turno No surta efectos Si los potenciadores y debilitadores de la barra de habilidad Son anulados Vale Se aumenta un 50% el valor máximo de los potenciadores de estadísticas De los efectos constantes de equipamiento durante un turno Pero suele afectar a los que sean de tierra Vale Se aumenta Se reduce Se aumenta, no, se reduce Que digo, me invento las palabras Y es que esto es un cachondeo Reducción del 50% la resistencia Del daño de fuego durante un turno Y a todos los enemigos les disminuye un 25% El valor máximo de los potenciadores de estadísticas De los efectos constantes de equipamiento Esto realmente está un poco lioso Porque eso de cuando se inflige una disminución del 20% Quiero entender Que se disminuye la barra de habilidad un 20% Pero yo digo, está un poco caótico Está un poco que dices tú No lo pillo Y ya digo, hoy no hay mucho más Pero Me sirve para recordar que Si quieren, en el próximo día Que es dentro de 3 días Podemos hacer la tirada De... O la de eminencia premium O de la de alter saga de eminencia O cualquiera de... O el gran sorteo O los altarismos Me lo dejáis en los comentarios Y haremos una u otra seguramente Ya digo, no lo he hecho Porque estoy viendo que cada vez Está poniendo una tirada de nuevo Entonces digo, vamos a intentar llegar al último Porque además nos quedan 7 días todavía O sea que imagino que Va a ser un evento Va a ser una temporada siguiente de 4 días Pues por eso Lo tiraremos el próximo día Si fuera el caso No que vayamos a tirar Pero... Si me lo dejáis en sus comentarios Si os apetece Pues tiraremos Si no Pues lo dejaremos por aquí Y el próximo día Ya se verá Que es lo que... Que es lo que nos sale Que es lo que no nos sale Si es que tiramos Si es que no tiramos Pero por hoy Creo que ha estado bastante bien Porque ya digo No han puesto ninguna fase nueva No han puesto ningún objeto nuevo Lo interesante es sacar objetos de estos O por el contrario también Ir al terror Eso ya es cuestión de gustos Lo que más les guste a vosotros A vosotros Bueno, sí A vosotros Lo que más os guste a vosotros Lo que más necesitéis a lo mejor también Pues ya sabéis Lo elegís Lo hacéis Y os lo paséis bien Y os divertís un rato Ya sabéis que Cualquier opinión Comentario Lo que sé que os ocurra En la caja de comentarios Sois todos bienvenidos Siempre y cuando sea con respecto a educación También en la descripción Están mis redes sociales Pues si la campanita No nos avisase Saben que en mis redes sociales También pongo todos los vídeos Por si fallan Pues para que los tengan ahí Y puedan verlos Cuando les apetezca Ahí sabéis que Ahí también Podemos hablar Se pueden enterar Y todo lo que sea necesario Y vamos a dejarlo por aquí Bueno, pues suscribiros Es completamente gratuito Como digo siempre Que ayudéis al canal A que crezca Que podamos llegar a quedar más lejos Que os agradezco un montón Todo el apoyo Todos los comentarios Y todo lo que aportáis al canal Que soy yo, bueno, cocoro Y sin más me despido Pero sin más que hasta el próximo vídeo Así es que Hasta otra Chao, chao 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 Gracias.